Buenos días, la verdad que como noticias parroquiales hoy recuerden ayer como fue el día de la patrona de San Carlos Norte, hoy es el día del copatrono que es el día de San Roque y por lo tanto la procesión y misa va a ser a las 17 y 30. Y recuerden que la procesión sale del barrio en donde está la ermita en honor a San Roque y se viene peregrinando hasta la parroquia que son dos, tres cuadras nada más, se viene peregrinando hasta la parroquia y luego ahí la celebración de la Santa Misa con la bendición, con la tradicional bendición de los pancitos. Pero ¿cómo? Se bendice en San Cayetano, se bendice en San Antonio y se le bendice también en San Roque. Es más, cuando yo era chiquitito lo que yo recuerdo siempre era la misa del pancito de San Roque, ni San Cayetano ni San Antonio. Y no comérselo antes de la bendición. No, por supuesto, por supuesto. Porque había que decir atentador. Y después de la bendición uno dice, para colmo parece más rico, parece más rico ahí, ¿no? Es decir, cuando uno todavía no está bendito. Después cuando uno tiene ganas de ponerle manteca, dulce o alguna de esas otras cosas, gordo, 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 no hay nada que hacer. Entonces, eso es la fiesta de San Roque. El día sábado 17 y 30 en San Carlos Norte, 19 y 30 parroquia, día domingo 8 y 30 parroquia, 10 horas San Carlos Sur, 10.30 Estación Matilde, 18 y 30, no 18.45, 18 y 30 San José y 20 horas parroquia. El día lunes, recordá que el mes pasado empezamos con las misas en honor al Divino Niño. 20 de julio es la fiesta del Divino Niño. Aquí en la parroquia apareció, ya sabemos por qué, una imagen del Divino Niño que estuvo guardado durante mucho tiempo y que ahora está entronizada junto con el Sagrado Corazón de Jesús. Está el Sagrado Corazón de Jesús grandote, grandote y el Divino Niño que es chiquitito, pero es el patrono de las parturientas, el patrono de las mujeres que no pueden quedar embarazadas y es el patrono de los niños. Por lo tanto, todos los 20 vamos a hacer la misa a las 20 horas pidiendo por las que están embarazadas, por aquellas que quieren quedar embarazadas y pidiendo por nuestros niños. Y por lo tanto, va a haber bendición de embarazadas, bendición de mujeres que quieran quedar embarazadas y bendición de niños de todas las edades. Se los invita a participar y a traer a sus pequeños y las mujeres que los traigan, los que ya vienen en el vientre materno y aquellas que los tienen en el corazón y en el deseo, también para que algún día pueda llegar de alguna forma. Eso es el día 20 a las 20 horas. El día 21 es el día de San Pío X, patrono de todos los catequistas. Por lo tanto, para todos los catequistas, un muy feliz día y todos recordar, aunque sea un poquitito con nuestras oraciones, a nuestros catequistas, aquellos que nos ayudaron a conocer más y mejor a Jesús. En especial, a nuestros padres catequistas, que eso es la misión especial que nuestros padres tuvieron, una de sus tantas misiones, que fue darnos a conocer a Jesús. La verdad que yo, gracias a Dios, aprendí a conocer a Jesús de la mano de mis dos grandes catequistas, mamá con su enseñanza y papá con su ejemplo y constancia de la Eucaristía dominical, de la Misa dominical y su testimonio de vida. Y después los otros catequistas que también colaboraron con nuestros padres para ayudar a crecer en el conocimiento de Jesús, que es muy importante. Por eso vamos a pedir ese día, especialmente por nuestros catequistas, en principio la misa va a ser a las 15 horas, o bien después, de acuerdo con ellos, porque no me acuerdo en qué quedamos. La verdad que me olvidé, me olvidé si quedamos en que iba a ser más tarde o más temprano, pero en principio va a ser a las 15 horas en la Santa Misa pidiendo por ellos. ¿Alguna información más, Padre, o hasta allí? Creo que nada más, creo que nada más. Tal vez para las próximas. Ah, la Misa de San Expedito, como todo el mundo dice, que es el 19 en el horario de la Misa de las 20 horas del día domingo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga, la Virgen los protege y los tenga sanitos y buenos.